¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 1 a 1 que reflejaba lo que había sido de Tarejo el partido Con eso hacemos el descanso Vamos al segundo tiempo Devolución de Taucare Este pase sería notable De Hereros, borde externo La pelota sobra a Cordero La pulga atómica Lo bajaron Penal dijo el árbitro Lo cambiaría por gol el Rengo Díaz en Iquique En el pase Hereros está en la mitad del gol Que lo concretaría después del nacimiento penal Sale bien En la posición no hay posición de adelanto Está habilitado Hay un empujón Que no se ve ya de una entidad O de un calibre mayor En las imágenes Pero me parece que el suficiente para desplazarlo Es en lo que hay Estoy con el árbitro de Cambuja Me pareció penal Se va a discutir Lo cambiaría por gol el Rengo Díaz abajo Debería de atacar algunos penales Tiro recio abajo No llega a Torceri Pese a adivinar el lado Ganaba Iquique Gol de Díaz Buena figura del partido también Primera fase con Pérez No es un gran récord Pero es una seguidilla de penales convertidos Y se estira bien Y se estira bien ¡Me de uncipe Double! ¡Me doy 18%! Un gran favor yourself Un buen gol Es porque tiene el señor Rielos Absolutamente Es cerrar los ojos y se lo matara como lugar, muy cerca el área común, curioso tal día que su momento deseador quede corto, y facilita esto el accionar de Río, para variar vías en el comienzo de todo, muy cruzado, muy alejado, nada que ver con el suelo. Partido que era cómodo para aquí, que se complicaría en algo, minuto 87, Peralta, Gasale, Peralta abajo, descontaban los cruzados, 3 a 12, se acortaba a la distancia, anotación de Peralta. Con la colaboración de Gasale, que entró bien, creo que fue aporte, más que Treco mientras tuvo el campo de juego, qué caprichoso es el fútbol, Treco hizo un gran partido contra Tolima, y ahora estuvo bajo. Existo Peralta que no se notó mucho, ya se presenta en esto en el marcador para colocar un dramatismo al partido, y esto va a ser la jugada de la semana. La jugada de la semana, Toselli, el árbitro no sancionó la presunta falta de abogado, la sanciona el juez asistente, es una jugada para don Jorge Mazardo. Si no es cierto, hay una pierna arriba, hay una pierna arriba también de Toselli, la retira el hombre de Iquique, es una jugada bien. Cada uno contribuye con su propia culpa a generar esta jugada que es muy introspectiva. Entel presentó el compacto del partido, nos empezamos a despedir.